¡Suscríbete al canal! Son muy fuertes ese boss, ¿no? O sea, es demasiado fuerte Por favor, nerfeadlo Hay que jugar mejor y punto Otra vez la espada Me gustaría probar otra cosa, tío Voy a probar el puñetazo, que me mola ¡Qué flipas el puñetazo! A ver, ¿qué podemos coger de aquí? Me he confundido Mi siguiente petición será de Zeus Es que yo no sé A ver, otra cosa que yo desconozco Es que Dios beneficia Que arma, ¿sabes? Por ejemplo, igual Zeus es buena Para los puñetazos No lo sé Esquivar Las puertas del caos sin sufrir vida Eso me da igual bastante La siguiente petición de Dioniso Dioniso envenenaba, ¿no? Mientras que estándar especial Y eso causa un 40% más de daño Mientras no esté mejorado Es por una bendición Vamos a separar este Mientras tanto ¿Qué tengo aquí? Coño Un momento Vale, creo que estoy bien He sentido algo en el cuello, tío Creo que era una hormiga Creo Vete a saber Igual una viuda negra Y me voy a morir Bah, me da igual, tío Si me muero, pues me morí Let's go Poseidon ¿Qué es esto? Legendaria Gran captura Tienes más probabilidad De encontrar un punto de pesca En cada estancia Pero vamos a ver Esto qué mierdas es Nunca me habían dado esto A ver, ¿es bueno eso? Yo no creo que pescar Sea tan importante Me encantan los puñetazos, tío ¡Uhú! Como reparto C1 Don't take no more A ver, bobos Me encantan los puñetazos, tío Son más brutales Más divertidos Más divertidos Utilizar también Pues si No he intentado hablar contigo, eh Hostia, épico Tú hacer un pro con relámpago Mientras que arrojadizo Genera una ráfaga No sé cuánto Mi especial pro con relámpago Vale, a ver, esto Y esto sigo haciendo más, ¿no? Con Mientras que estanda especial y arrojadizo Vale, sigo haciendo más con eso Gemas Esto mejor, ¿no? Perdón Vale Vale Y eso lo me dan Granada Aquí mejor, ¿verdad? Es mejor esto que subir de nivel habilidad Porque total Tampoco tengo nada bueno que subir Venga, totín Creo que reparto muy bien Ahí los Dioniso Mi ataque estanda inflige y resaca Mi ataque especial Inflige y resaca Y opciones Obtienes corazones Al recoger De eso Y recibo otro ¿Me llevo esto? Que me da una verdad La resaca Vale, pues la resaca Nos acaba de romper Esto, ¿verdad? O sea, ya no hago un 40% más Porque está mejorada Qué listo soy, ¿no? ¿Cuánto se acumula la resaca? Creo que se va a acumular hasta 10 veces, ¿verdad? ¿Qué haces, totín? Hombre, baje Voy aquí Yo voy a seguir yendo Hacia las mejoras de dioses, tío ¿Y este bicho qué es? Tío, me está reventando Vale Estaba reventando el tío este Proyecto ir preciso Mi ataque arrasadizo Busca a los enemigos 10% de probabilidad De infligir daño crítico Y le aumenta el daño, ¿eh? Llamiento a disparar Fisos de autoerigida Con 35% de probabilidad De crítico 10 flechas Tiene que ser la hostia Todos los daños que inflijas Pueden convertirse en críticos Me dio el favor de Artemisa Creo que está bastante OP, ¿no? Uh, me aventó Aunque lo de hacer crítico 3% está bastante guapo Hola, bro Sanación, oscuridad Óbolo Pues dinero, ¿no? Ya que estamos Pues dame dinerito Así lo aprovechamos la tienda Crack Ojo, pescar Pescar No me siento nada Brocken ahora mismo, ¿eh? No me siento nada Brocken Qué bueno soy Tío, el perseverón Este lo pesco todo el rato Me sale todo el rato El perseverón ese Vale Otra pesca, tío Me voy a hinchar a pescar Maestro pescador Me estripe a pescar en los videojuegos Os lo juro Me encanta Vale, más resaca Acelerón El llamamiento Daño de la flecha, ¿no? Diez flechas La última barra ¡Uf! ¡No! Me ha engañado Soy malísimo, loco Me ha engañado Soy malísimo Otra pesca más Increíble Tío, creo que todavía Tengo la hormiguita Por el cuello Ahora me miro Me queréis mirar vosotros Sin prisa Eso es Mira, ¡eh! ¡Ah! ¡Templo de caos! No lo había visto Caos está guapo, ¿no? Te puede dar bendiciones muy chulas Otro persever... ¿A que solo se pesca perseverón? Tien... Vale Dinero o vida Ya le he dado sumo, ¿verdad? A esta mujer ¿Cómo lo puedo mirar? No sé En la próxima circunstancia Las recompensas están ocultas Si ves mi ataque roja Y soy más fuerte Cada vez que uso ataque especial Pierdo 5 Después ataque especial Y fije más daño La opción en tiempo Bueno Impacto de soñado, ¿verdad? Uh, vamos aquí Que el ataque especial Sea más fuerte Yo creo que está bastante OP Mi estándar se vuelve Una secuencia de 3 golpes Cada uno causa 40 daño básico Cuando ataque especial Mata enemigos Recupera 2% de la vida Mi ataque estándar Hace 5 daño básico Por cada golpe consecutivo Un enemigo Esto está bastante guapo, ¿verdad? El nudillo concentrado Eso es que Cada vez haces más, creo Cada vez va haciendo más, ¿verdad? O sea Al mismo enemigo Consecutivamente Le va haciendo más daño Creo Coño Megara, ¿no? Hacia tiempo que no me enfrentaba a ella Hacia tiempo que no me enfrentaba a ella Dios Que paliza te ha dado Coño Condenado ¿Y esto? Que chulo Me encanta como va Como te cuentan el lore, tío Vale, ni tan mal, ¿no? Voy a cambiarme el poder ya O sea, la esta Más vida Menos daño por delante 10 puntos de daño al golpear a un enemigo sin dañar No Estas esposas garantías largan su duración No sé qué darle, ¿eh? Estoy por darle esto De Zeus 10% que sea insólito o superior Creo que esta me va a ir Obtén 43 de oro al instante A cambio de 33 de vida Como que no me renta, ¿no? Obtienes 13 gemas Obtienes más uno para tu arrojadizo ¿Podría venderlo por 400? ¡335! ¿Lo vendo? No Voy a ser el maestro pescador Voy a ser el fucking maestro pescador Ya verás Voy a ser un Jesucristo Pescador El olor a azufre Llavecita Mierda Falta daño, ¿eh, gente? Hostia, que sí falta Hostia Me he hecho daño a mí mismo Joder, que sí falta daño, tío La verdad es que no puedo utilizar el especial Se ha curado la cabeza esa Vale, la besita ¿No hay para pescar? Brebaje, ¿eh? Vamos al brebaje Vamos Por cierto, tengo que darle brebaje a un montón de dioses A los que no les he dado todavía Para que me den sus objetos Pero no sé qué dioses son No sé qué dioses son ¿Le he curado otra vez? Me quemo todo el rato Que le intento hacer daño también Como el acelerón Pescar Hermes ¡Hoy va! Esto es mejor, ¿no? Esto es dual Bueno, dual no Es doble ¿Eh? ¿Puedo activar esto? No he quedado Todavía no ¿Y este pequeño muelle? Juicio de los dioses Mi barra divina Trata menos en recargarse En infligir daño O sufrirlo Ahí se da probabilidad De que tu relámpago Golpee por partida doble Mientras que arrojadizo Genera una ráfaga De rayos zigzagueantes Que rebota entre los enemigos Voy a ir al proyectil eléctrico Para utilizarlo Más que nada A ver Ha sido buen daño, ¿no? Me están reventando Hace bastante daño Dios, me están matando Tío Que pali se ha mandado Oh, que pali se ha mandado Mientras que especial Inflige resaca Si tienes poca vida Después de un buen enfrentamiento Recuperas hasta el umbral Qué guapo Hace más daño Mientras tres o más enemigos Estén infligidos por la resaca Esto vale la pena Contra voces igual no, ¿no? Contra enemigos igual sí, pero Me arme esto No de curarme Recupero instantáneo Mientras que arrojadizo Inflige 50 minutos más de daño En seis enfrentamientos Obtengo uno más Me lo va a llevar todo, ¿sabes? Granada Zeus Tienda Tres elecciones Aquí, ¿no? Porque esto es un combate de élite, ¿no? La medusa Ah, no, no La medusa no La medusa no Iba a decir la Ah, no, sí La medusa No sé cómo hacer esto Sin que me revienten la cara, tío Que me muero Y da un montón, ¿eh? El arrojadizo Mi especial provoca un relámpago Los efectos del rayo también dejan conmocionados Eso está muy bien Después de que uses acelerón Y antes de que te golpeen Cada un rayo es un enemigo cercano Los efectos del rayo también dejan conmocionados Esto está op, ¿no? Creo que es el mejor de todas ¿Qué más? ¿Estás? ¿Son las gemas? Bleh Tengo un montón de bendiciones ya Hostias, claro El arrojadizo tira rayos Madre, lo que quita ¿Os dais cuenta? No, les aplica el daño del lanzamiento El de la conmoción Qué guapo ¿Qué es esta bola? Ah Nada en particular, ¿no? ¿No hay para pescar? Vida, Hermes No, voy a ir a vida ahora, ¿eh? Me falta un poquito de vida, yo creo Uy, gratis además Encima la fuente Qué gusto Ahí la tienda Hace tiempo que no he ido Escucha, si le das todas las bebidas a un dios ¿Qué pasa? O sea, si le completas ¿Cuántas le he dado ya? Ha faltado una nada más, ¿no? Me dicen de Poseidón Metición de Hermes Me las llevo Mantén el ataque a arrojadizo Para disparar Una rápida sucesión Después de un acelerón Te vuelves brevemente robusto Puedes usar el acelerón Más veces seguidas Esto Mi ataque especial Inferiré más daño Y repeló a los enemigos Creo que está guay, ¿no? Tengo que utilizarlo más Lo que pasa es que como tengo la maldición esa Que no sé si me la he quitado ya A ver Me la he quitado Has vuelto a cambiar tu estilo Es verdad, es como diferente, ¿no? Eh, que me he quedado sin... Sin los arrojadizos Lo que quita es los arrojadizos, loco Puedes flipar, ¿eh? Dios, pegó de puta madre Ya aviento superior Las ha guanchoteado ¡Qué guapo, tío! ¡Quito que flipas! Hidra derrotada Es verdad, esta hidra era nueva, ¿verdad? Era como de pinchos o algo así Era extraña Qué chulada, voy muy bien, ¿eh? Creo que voy muy bien Es por cierto la probabilidad de que los enemigos han aniquilado Sueltenga objetos de vida Eso está bastante guay 50% de daño al golpeo de enemigos por la espalda Mi ataque especial causa 40% más de daño Mmm... ¡Ay! ¿Esto es nuevo, no? No ¿Y esto? No, tampoco ¿Esto qué es? Ah, vale, ya no puedo utilizarlo Yo qué sé, tío Superéis unos enfrentamientos con esto para subir de nivel Hay que subirlo todo de nivel, así que No va a vender nada Por esto, me he quitado ya las cosas estas Vale, esto hace más daño Mi arroja hizo más daño Ah, claro, mi arroja hizo más daño también por esto Y esto para meter... Vale Eso yo me arroja Eso es un montón de daño, claro Está bufado, coño Me había dado cuenta Artemisa O la granada Artemisa Bueno, ya tengo bendiciones en todo, ¿no? Si me dan una Es una... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que estos revientan, es verdad Soy gilipollas, tío Claro, coño Me están reventando y no me dan ni cuenta ¡Eh! ¡Dual! Tu ataque arrojadizo al en su segundo proyectil Aunque con un daño básico reducido Hay bendiciones dual 50 gemas, paso Martillo A ver, coño Porque sale una bendición dual O sea, es como una especie de sinergia Si tienes X bendición Vale Que guapo el relámpago ese, ¿eh? ¡Bobo! Vale Mi ataque acelerado Causa 60% de daño O sea, añade la secuencia de ataque estándar Luego de usar ataque especial Inflige 90 daño alrededor de donde terrices Mi ataque acelerado estándar especial Te vuelves robusto Recibe un 30% menos de daño Tus acciones se interrumpen cuando recibes daño Esto debe ser la hostia, ¿no? Si me pegan mientras estoy pegando Me lo va a llevar Full sustain, eso Sustain, defensa A ver, un eventito Tengo un montón de bendiciones, ¿eh? Las móviles por nosotros, ¿qué? ¿Qué dicen? ¿Quién eres? Un beso sublime al stick Recupera todos los gustos de desafío mortal Durante las siguientes 5 estancias Recuperas un 30% de vida Al entrar en una de ellas En los siguientes enfrentamientos Tu ataque estándar en el 40% más La panceta ¿Quién eres? ¿Y por qué no le puedo dar? No le puedo dar un sumo a este, ¿eh? No le puedo dar sumo ¿Por qué? ¿Quién es? Habrá que encontrarlo más veces, supongo ¡Cállate! Qué falso ese golpe Qué falso, qué falso Como me está pegando Oye, 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 oye Venga, a tu casa ya Le he quitado 1.500 Buah, chaval Me ha quitado un montón de vida Venganza celestial Cuando un enemigo te inflige daño Lo alcanzo un rayo Hay esta probabilidad de que tu relámpago Golpee por partida doble Los efectos de tu relámpago Infligen daño en un radio de acción Más amplio Hasta que dupliceo ¿Cómo se llama? Le aplica doble, ¿vale? El rayo normal Más la conmoción No, este tío, no No me caes bien Bobo, no me caes bien Bueno Que bueno Te voy a humillar Me va ganando ¿O no? Me va ganando un carajo Si le estoy reventando Que paris ha le dado Chaval ¿Le puedo hablar? No, se pira ¿Por qué? Ah, mira Aquí está Me he ganado dos, ¿no? 14 gemas Voy a arme esto Para irme curando un poquito Porque estoy tocado Me ha dado dos corazones El de la habitación Y el que me dio él Por ganarle, creo Ha dicho eso Coño ¿Hay por aquí algo? Tío, no hay donde pescar aquí Una vasijita ahí Casi se me escapa No lo uso nunca No lo uso nunca Este, el puñetazo Este No lo uso nunca Este Este puñetazo No lo uso nunca Se me ha reventado El carro este Bueno, chaval Me muero Hay algo por aquí Oh, de vida Vale, a ver si puedo recuperar Vida Su cablia Qué rápido lo he hecho Doble, vamos Dios, me siento poderosísimo Gente Dios, re fulminante Cada vez que alcanzas a un enemigo Con bendiciones de rayos Lanzas una descarga eléctrica ¡Otra más! Rayo fulminante Legendaria Cáete, Dioniso Que bobo Hostia, es que tiro rayos con todo Está guapísima Está vil, ¿no? A ver, sal de ahí Anda, que hay mucho veneno Por Dios Es que me hago daño pegando Tío Usar una fuente Recupera toda la vida Y te da una bonificación de daño La virgen Los enemigos resaca Contagian a otros rivales cercanos Obtienes vida al recoger Y obtengo otro Medida potente, ¿no? O sea, las fuentes Me regeneran entero Vale Un objeto al azar Del pozo de Caronte Has descubierto Alma de Centauro Ah, me ha dado vida Uh, let's go Vale, Hermes o la tienda Hermes Full bendiciones, gente Full bendiciones Voy chetadísimo Esta es gratis ¿Pescar? ¿No? Viene el coliseo ya, ¿verdad? Después de un acelerón Te vuelves brevemente robusto Y te mueves un 100% más rápido Mi barra de vina se carga automáticamente Eso está muy guay Mientras que está en dar es más rápido Eh, mira, pescar Que no me engañen Ahora Carraseo Vale Los tontos estos Que los detesto Cáete Joder Me nota poderoso Eh, me nota un poco poderoso Jajaja Let's go Ay, que sí, que sí, que sí Que poderoso estoy Si ahora me curó entero En la fuente, ¿no? A ver Me cura entero Que locura, tío 28 gemas Segundo momento de daño A las armaduras No va a llevar nada Fíjate Fíjate ¿Qué bendición tenía? Ah, vale Qué pasada Nunca había tenido bendiciones legendarias, eh Y encima tenemos una build de rayos Que es una locura Porque hago rayos con el acelerón Con el arrojadizo Luego si cae un rayo Te aturde Y si cae otro rayo más Que te vuelve a aturde Es una locura, eh La build que tenemos ¿Qué mapa es este? No, 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 no No, no, no No, no, no De aquí Los muertos beginian su viaje Para el lugar final de deslizante Mil Hola perrito Aguanta carros y carretas Vale Voy a lo elite primero Voy a quitarme lo difícil primero Vale, igual voy un poco fuerte ¿Morís o qué? Bueno, bueno Eh, hay que evitarle, vale Let's go Puntería atinada Cuando infligas daño crítico a un enemigo Otro rival cerca no pasa a estar entre los marcados Probabilidad de daño crítico Translansar tu conjuro, ¿qué es el conjuro? O golpear con un estándar especial Lanzo una flecha guiada Voy a arme esto Tras golpear con un estándar Lanzo una flecha O sea que te voy a encadenar una cantidad de hostias Que no vas a saber por dónde vienen Vale, yo sigo, eh ¿Veis las flechas? Qué guapo Me encanta esta build Grande Zeus Siempre te quise No tengo necesidad de utilizar esto, ¿sabes? O sea, esto es mejor el puñetazo Porque además hacía daño consecutivo Lanzo la flecha Oh, dinero Mi arrojadizo generó una ráfaga de rayos zigzagueantes Hostias, esto hace más daño, eh Pero por el de que tu rampa golpee por partida doble O sea que se duplique Los efectos de rayo también dejan conmocionar Joder, es que hace todo un montón de daño, eh Oiga Sube dos niveles Creo que es mejor que ese... ¿Me da 3% de daño la fuente? Sí, ¿no? ¿Cuál era la que me daba más daño cuando bebí una fuente? Esto, 6% 6% más de daño total, ¿no? Voy a hacer todas las habitaciones Pues lo que... Casi que prefiero que el rayo se duplique A que haga más daño Oye, claro, hacer más daño es fijo Lo otro es un 50% Bueno Está bien Vamos, muy poderosos Dios, es que hay tantos números que no sé Mira, había una fuente ahí, no la vi Más de estos Más todavía Qué guapo Lo Artemisa, eh Eh, me enveneno, me enveneno Vale Coge, coge Esto es para vender Vale, me voy Posidon Que gustazo, tío También el truco del juego Para progresar bien Es saberse las bendiciones Porque igual tú coges una Pensando, bueno Más adelante Conseguiré la de no sé quién Porque se convierte en dual Y sinergiza mejor con esta arma ¿Me entendéis? Lo que quiero decir Entonces para eso hay que jugar Y jugar Yo creo que funciona así un poco Dios, lo que pega el rayo, eh Eh, no me dispares, eh Me enveneno, me enveneno, me enveneno Me han quitado un montón de vida En verdad, eh Te os he sumergido Una colección de cosas Mis bendiciones con efectos de empuje Hacen daño extra a jefes No Con efectos de empuje también Nah, no me es Creo que no tengo nada como empuje Perdón Ay Ay, que malito estoy Ya no falta daño Ya no falta daño Mira la cantidad de dinero que tengo Tengo casi mil Podría comprarme un diamante Diría que vale más la pena comprar el diamante Que comprar las bendiciones, ¿verdad? Porque las bendiciones acaban Cuando acaba la partida En cambio el diamante Coño Coño Hostia, me comí una sierra de esas Ay, por Dios Esta habitación Qué asquerosa es He perdido toda la vida aquí ¿No hay más fuentes de sanación? No Bueno, no pasa nada Pues lo que decía Me parece más óptimo llevarme esto Es culpa tuya Cerveros derrotado Es culpa tuya Bueno, va Tenemos tres intentos, ¿no? Cuatro intentos Yo creo que si cargo la ultimate varias veces Le mato La ultimate hace mil y pico de daño Casi dos mil Es una fumada, tío Eh, pescar abajo ¿Lo has visto? Qué pasada el arte Y el doblaje de este videojuego Es impresionante ¿Por qué? Silence, boy Save all your ignorant and baseless accusations You seem incapable of heeding my request That you not blather on about a matter you shall never understand Then I shall save my breath for this fight Dios de los muertos Joder, que osque me ha dado Vale Me puedo morir, ¿eh? Perfectamente Intentar cargar el llamamiento todo lo que pueda ¿Cómo me ha dado ahí, tío? Vale Me caen dos vidas más, ¿eh? Oye, ¿cómo me ha dado? ¿Qué me está dando? Vale Cuidado, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, de otro... Joder, tío Me muero, ¿no? No me acordaba de este ataque, tío No me acordaba de este ataque, tío Buah, qué hostia me ha dado No, voy a morir otra vez, tío O igual, ¿no? Vale, estas urnas creo que... Así han... Mierda, tío Joder Es que no me acordaba de los ataques El rayo ese no sabía cómo esquivarlo Hasta que me quitó una barra entera con el rayo Qué pena Iba súper fuerte Iba súper fuerte Buah, me siento triste ¿A este le he dado sumos? ¿A quién no le he dado sumos, tío? Ay, qué pena, tío Si te doy esto ¿Me deja pasar? Corazón Monedero tónico Gracias, lindo Hey, Orpheus ¿Sabes acerca de la época que he vanquistado Siete legiones de guerrillas Con las dos manos Tras detrás de mi espalda Cuando se despejando en uno? ¿Por qué? Es una historia espectacular Vivida, Agrius Y la más desesperada ¿Qué es lo que había hecho, tío? ¿Esto qué es? Y vale, ahí dice el... ¿Esto qué es? Objeto especial Actualiza el códice Con una práctica lista de bendiciones Por cada dios del Olimpo Esto puede estar muy bien, ¿no? Aquí puedo ver ya las bendiciones ¿Qué más tienes? Objeto especial Autoriza la reproducción de piezas musicales La sed sombría de tus armas Te da también un 20% de gemas Recoger recompensas te da... Ay, perdón, le paso sin querer Te da dinero Recoger recompensas de llaves Estancias también te da Más un qué? Más un algo No sé qué es Puede que las estancias Están en una puerta del Erebo Ah, del Erebo Eh, quiero esto No sé lo que es, pero quiero eso Voy a ahorrar para eso, ¿eh? Adornos, adornos Los adornos, ¿para qué valen? Pasillo oeste Adornos y tal ¡Ochocientos! Cantina Suavizar la superficie Que no sé cuánto Vale, ya está ¿De qué es primordial? De una casa primordial De una casa primordial ¿De un ojo que llegó? De verdad, los conocía bien De undercuten a ti De una casa más De una casa más Y me gustaría dir Creo que Pero eso es entonces Y eso es ahora Y tenemos trabajo que hacer Máchate tú, asqueroso Ya no es bienvenido, dice Una ambrosía tocha por dos diamantes Pues se lo voy a dar, ¿no? No, espérate un momento ¿Qué recibo yo? Espérate, yo le doy un diamante y me da diez de estas, ¿no? No, 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 no Con dos diamantes me da una ambrosía tocha Con diez sumitos me da un diamante Vale, con diez gemas me da una llave Con cinco gemas un néctar Vale Con diez sumos me da un diamante Con dos diamantes, una ambrosía Con una ambrosía y una sangre de titán Así la cago, ¿eh? Dos sumitos me ha dado Eh, me ha dado sumitos No le puedo dar uno a este tío Ay, un momento Le va a dar uno a ella Detallito Me ha dado el plumero de arpía No me lo había dado todavía Que bonita Es muy linda Favor olímpico La probabilidad de que una bendición sea insólita Vale, vale Aumentar la probabilidad de bendiciones insólitas Eso es topé, ¿no? Me encanta el puño, tío El puño me parece la mejor arma Al menos para mí Me gusta muchísimo Mira, además es con... Ah, no, mentira Con la espada Con lo que sé A ver qué me han dado Recibe 100 de oro Para gastar a tu antojo Una vez por tentativa de huida No está nada mal, la verdad Las urnas que rompas Tienen un 3% de probabilidad De contener vida Esto está guay Supera 39 enfrentamientos con esto Joder Bastante guapo, ¿eh? Bueno, yo lo dejo por aquí, gente Siento haber fracasado otra vez Pero no me acordaba de los ataques de Hades Y el rayo ese me ha reventado Me ha reventado Ya lo volveremos a intentar, ¿eh? Un abrazo Y nos vemos en el siguiente capítulo, chaito ¿Qué es lo que me ha reventado? Gracias.